Se mueve, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Para ti, para todos, para ti, para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Muévete en ti, muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente de tu corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, muévete en ti, muévete en ti. Cancha el nombre de ti, muévete en ti, muévete en ti. Toca mi mente de tu corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en ti, muévete en ti, muévete en ti. Un aplauso para ti.